Y llegando al final de este programa especial de Navidad, llegó la hora de agradecer. Agradecer en lo personal a mi familia por el apoyo incondicional. A mi esposo, a mis hijos, a mi mamá que no la tengo conmigo pero que la llevo en mi corazón y especialmente a mi papá, mi primer amor, un padre ejemplar que hoy tengo la fortuna de tenerlo conmigo. A Jorge de Feo y a Álvaro Camilo, por confiar, por apoyarnos, por apostar a la salud de todos y por impulsarnos para que hablemos de salud, llegue a sus hogares semanalmente en forma ininterrumpida a través de la pantalla de Canal A más B, Canal 10 y Canal 7 de Punta del Este. A nuestros asesores médicos, la columna vertebral de este programa, que sin ellos no sería posible brindarles toda la información y las herramientas para que ustedes puedan prevenir enfermedades y tener una vida sana y saludable. A todas las empresas que nos apoyan y que aportan su granito de arena para que estemos aquí semanalmente. A Informédica, a Farmanuario, Revista Hola Salud y Revista Tendencias que nos ayudan a difundir nuestro trabajo. A Cinco Darle Vida a los Años y a la Asociación de Residenciales del Uruguay Aderama, quienes nos orientan y nos asesoran en todo lo que se refiere al adulto mayor. Y a ustedes, que son nuestro objetivo principal y el motor que nos impulsa a seguir y a mejorar cada día. Los invito en esta noche especial a levantar sus copas, a sonreír y a brindar porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque la vida es una sola y se debe vivir con mucha felicidad y con amor. Les deseo una muy feliz Navidad para todos y les recuerdo que la próxima semana estaremos aquí, una vez más, a través de la pantalla de su canal.